¡Faccionado! ¡Faccionado! ¡Faccionado de extorsión! ¡Vamos, pasado! ¡Vamos, está aquí! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Fuidado de extorsión! ¡Aquí, hace el puto de extorsión! ¡Cuidado! ¡Bien, pues! ¡Bien, pues! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Chachos, rápido! ¡Hacenar rápido! ¡Aquí, hazte, hazte! ¡Ya! ¡F mamá, ¡saf! ¿Vamos que sacardo? ¡Vamos, no vas, no vas! ¡Vamos, vas, eitas! ¡Bien, loco, vino! ¡Te loco, loco! Ok, ok, sorry, sorry. Ok, sorry, sorry. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.